Luego de la clausura de ocho ladrilleras en la capital, que dejó a casi 100 familias sin sustento económico, el regidor Carlos Ortiz Montaño propuso la creación de un horno ecológico. Sí, efectivamente, yo me di un poquito más atrás, desde un poquito de la creación de la propia dirección. Es un tema que he venido tocando en la propia Comisión de Desarrollo Municipal Sustentable de tu servidor. Sin embargo, no tiene facultades esta dirección por no contar con este reglamento. Pero tuvimos unos acercamientos a inicios de la administración con ellos en el cual debe ver la situación. Hay que estar muy en claro, las industrias están en el municipio, pero sin embargo, esta industria la regula el propio Estado. Entonces, pues bueno, vemos hoy en día la clausura de estas personas que se dedican a la quema del tabique o a la elaboración del tabique, que su proceso lleva a un proceso muy contaminante, en el que le ponen en los hornos diversas piezas de llantas, madera, etc. y generan una contaminación muy fuerte. Con esto, ya que vemos que están cerradas estas familias que comen de ahí, tenemos que encontrar una solución. Y la solución no es cerrar este horno que está clausurado y que construyan otro, como se mencionó, a otra distancia y siga otra vez. Los vecinos, la contaminación es demasiada, sino que tenemos que encontrar un predio exclusivo para ellos, en el cual, así como están organizados, organizar a todos, encontrar a todos, y proporcionarles un predio en el que se pongan a trabajar de una manera con medidas de seguridad, higiénicas, porque también vemos problemas de salud a la hora de estar compactando el adobe o el propio tierra y llevarlos a estos lugares, que sea un terreno, ponernos de acuerdo, encontrarlo, sobre todo ponerlo en este plan de ordenamiento que se está generando, que si a bien nos falta mucho, pero ya incluir esto y que trabaje de una manera conjunta con un horno ecológico, como lo hemos visto en otros municipios que ya lo han estado haciendo. Por el momento, las dependencias del ayuntamiento están buscando la forma de ayudar a las personas afectadas por el cierre de las ladrilleras, mencionó el regidor. Mira, prácticamente ahorita están las direcciones coordinándose, viendo las soluciones, qué soluciones se le pueden llevar de carácter inmediato, sin embargo, necesitamos ver hacia futuro. ¿Qué tenemos que hacer ahorita? Ver la situación de ellos, ver si ellos están unidos y están en la... con propositivos en quererse mover y ahí empezaríamos a ver las alternativas de lugares para poderlos reubicar. Sería una reubicación como se han venido elaborando en otros municipios. Con imágenes de Víctor Torres, de Espacio Bueno JTV, Norberto Saldaña.